El parque The Foss se encuentra prácticamente a un lado de una zona residencial. Hoy, investigadores del departamento del sheriff del condado de Béjar regresaron al parque donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Stacy Dramiga el pasado lunes. El automóvil de la mujer fue encontrado en el parque Covington, ubicado a unas dos millas de distancia de este lugar. Desde allá, la mujer empezó a caminar hasta llegar aquí al parque The Foss. ¿Cómo supieron las autoridades dónde buscarla? Por su teléfono. Sí, logramos encontrar un señal de su teléfono usando un iPad. Veía que el iPad y el teléfono están juntos. Como resultado de la investigación, hoy se detuvo a Marco Flores de 38 años de edad. Sin embargo, no enfrenta cargos por la muerte de Stacy. Él como que sabía más que lo que nosotros habíamos dado públicamente. Él huyó a pie. Los oficiales del equipo SWAT corrieron atrás de él o pescaron. Pero ahorita él solamente se enfrenta con los cargos de andar corriendo los oficiales, no en conexión con el homicidio. Como todos los parques, las veredas se ven seguras. Aunque en algunos lugares hay muchas partes donde alguien puede esconderse. El asesinato de Stacy, tu amiga, ha hecho cambiar de opinión a quienes antes caminaban por aquí. Bueno, es que mientras no haya un arresto, una persona relacionada con el homicidio, cualquiera pudiera pensar que el asesino anda suelto y que está por ahí. Antonio, ¿qué se espera con la detención entonces de esta persona? Anwar, escuchamos al sheriff decir que tenía más información de la que se había hecho pública. Por lo tanto, definitivamente este hombre sabe más de lo que puede estar diciendo o incluso puede saber quién lo hizo. Ahí en ese lugar, platiqué con las personas que no quieren salir en cámara, pero es conocido este hombre y aparentemente tiene un largo historial criminal. Así que la policía va a tratar o el sheriff debe detenerlo lo más largamente posible con la intención de buscar algún tipo de evidencia que lo vincule al asesinato. Por eso, los investigadores estaban hoy todavía en el parque. Antonio, gracias. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.